Una interna además donde se aclara esto que la lealtad, el compromiso y el trabajo se hace siempre de frente, donde participar de una elección tiene que tener muchas otras cosas más que simplemente las ganas personales, sino que tiene que ser un conjunto de gente, como ves acá, que trabaja en equipo y como el resto de las listas. Así que estamos orgullosos a trabajar el doble, a seguir conquistando este gran sueño que tenemos de poder gobernar la ciudad de Uruguay. ¿Hoy en el búnker de acá, cuál corresponde a la lista de ustedes? ¿Mañana todos en la seccional? Seguramente, queremos la convocatoria del presidente de la seccional para poder trabajar y poder ya empezar a alinear el trabajo de cara a la seccionalidad. La alegría es total. Hablé con el gobernador, está muy contento, muy emocionado. La verdad que en la provincia el triunfo fue contundente. Está contento también con la participación en Tutra del Go, contento con esto de que seamos cada vez más los que trabajamos en un proyecto que va tomando cada vez más forma y que realmente se va a convertir en el sueño de mucha gente. ¡Muchísimas gracias! ¿Eh? ¿Cuál te puede, todavía no hablé? Seguramente hablaremos ahora. ¡Felicitaciones!